Les habla la doctora Maricely Santiago Ortiz, científica puertorriqueña y comunicadora en salud. Saber la verdad acerca del cáncer de seno es importantísimo, porque si una mujer no tiene la información correcta y verídica en sus manos, puede tomar decisiones no acertadas en su salud. La educación basada en ciencia puede evitar esto por completo y no darle espacio a las opiniones, a los mitos, a las burbujas de miedo, al desconocimiento y sobre todo al miedo. Conoce un poco acerca de otros mitos acerca del cáncer de seno. Mito número uno, el que una mujer se realiza la mamografía una vez al año le garantiza automáticamente la detección temprana del cáncer de seno de manera temprana. Hecho, aunque esta técnica es una de las mejores herramientas para la detección temprana, no logra identificar al 100% si hay cáncer de seno o no en un estadio temprano. Actualmente se estima que de un 20 al 25% de los cánceres de seno no se detectan en las mamografías. Es por eso que en ocasiones se acompaña dicha técnica con una sonomamografía que puede ser usada en senos más densos como los que presenta la mujer puertorriqueña e insertar como práctica mirarse a los senos y ver si hay algo que antes no estaba y ahora sí está y usted sabe que no es común en usted. Y mito número dos, cuando una mujer con cáncer de seno comienza tratamiento clínico, aún habiendo diferentes tipos de cáncer de seno, reciben el mismo tratamiento o prácticas parecidas. Hecho, al 2024 la ciencia ha innovado tanto que cada paciente de cáncer de seno tiene su propio plan de tratamiento personalizado. El mismo va a cambiar según el perfil de las características del cáncer de seno que tenga esta mujer y también las preferencias y necesidades que tenga la paciente, como por ejemplo el grado y el estadio del cáncer, su ubicación y su tamaño. Dicho tratamiento siempre será dialogado entre el oncólogo y el paciente en un mutuo acuerdo. No olviden seguirnos en nuestras redes y plataformas sociales de B-Health para que sigan aprendiendo más acerca del cáncer de seno. La educación es poder y cuando tenemos una mujer educada, tenemos en nuestras manos una paciente comprometida con su salud y por ende con la ciencia. El poder está en tus manos, úsalo y vive en bienestar. Toma el control de tu salud con B-HealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.